Nosotros vamos a comenzar con una oración que va a recitar Jojito, porque tenemos a Iván Andrés también que recita la oración, pero bueno, en esta ocasión la oración de Jojito. La oración no tiene nada que ver con ninguna religión, lo hacemos porque es una manera de fortalecer los sentimientos de Dios. Entonces vamos a comenzar con la oración, vamos a rendir un minuto de silencio a los mártires y vamos a cantar el límite nacional. Estaba invitado Agen Moya y estaba invitado Escobedo, estaba invitado Boje, que tenía que estar aquí, porque este encuentro de hoy no solamente es de la organización de nosotros, la organización de Hugo de Amiens, sino era por el Frente también. El Frente tiene que tener un encuentro todos los meses, por lo menos para que el Frente trabaje. Nosotros trabajamos con el Frente y es justo que el Frente tenga una reunión todos los meses, entonces se habló de reunir. Tamara, que integra la fila de la oposición ahora con su esposo que anda por aquí, el esposo. Y Magali, que bueno, Magali es delegada de La Habana Vieja allí, pero ella no es de dama de blanco. Por eso es que todas las otras mujeres, pues todas son damas de blanco y están allí en eso. Nosotros preferimos que estén allá y no estén aquí. Porque ahí es donde tienen que estar las mujeres. Nosotros estamos en contexto. Todos somos iguales. No hay ninguna diferencia como otras organizaciones que son de una línea social, una línea más separada de la de nosotros, a la de nosotros. Por eso es que nos separamos. No es que no trabajemos, trabajamos con estas líneas. Pero bueno, es una línea política y la de nosotros somos otra línea política porque lo de nosotros es para las calles. Yo tampoco creo en los hombres. Uno va a creer en un poder espiritual, ¿no? Se sigue a los hombres cuando uno demuestra en la verdad su fe, su liderazgo, su ética. Todo cuando con amor guía a las personas y con transparencia. Pero sí, de eso esto aquí te ha dado a todos mis hermanos. El mismo mensaje que dio el hermano José y a Silva, que es importante este domingo. Ya que no podemos estar detenidos ni poder llegar aquí a la dama de blanco allá a apoyar a nuestras hermanas y la violación de los presos, la campaña que estamos. Vamos a tratar de hacer el intento por llevar a la plaza. ¿Por qué? Porque yo no soy partidario de ver el papa ni tengo que ver con el papa. Pero sí sería importante porque es un domingo que va a estar detenido. Todas las hermanas lancas van a estar ahí y van a estar presas ese domingo. Y es un costo que le vamos a hacer políticamente al régimen. En la casa no es carabozos. En la casa no es prisión. El salir, por lo menos, si nos cogen días antes y nos meten detenidos, estamos detenidos. Pero estamos siguiendo ahí a la plaza cívica. Demostrarle al régimen que realmente nos interesa llegar al lugar y demostrarle al mundo entero que el régimen nos prohíbe llegar al lugar. Si nos personamos allí 50 personas, yo creo que eso sería un golpe para la dictadura. ¡Gracias!